Toda mi vida, si no estoy contigo, mi bien No sé vivir, eres mi amor Te olvido de estar contigo Pero soy dichoso ¿Por qué me quieres también? Como yo te amé Ni en sueños lo podrás imaginar Puesto a buen tiempo, te pertenecí Ilusión, no sentí que no fuera por ti Así es, como te amé Como yo te amé Por poco o mucho tiempo Y me quede por vivir Espero que jamás pude volver a arrepentir Comprendo que es una exageración Lo que yo te amé El pasado mes de febrero asistimos al concierto de Marta Isabel y Eitel En el barítono, ubicado en Ciudad Satélite, en el Estado de México El evento tuvo como título amor en bolero Y acompañados de un ensamble de músicos talentosos Marta Isabel y Eitel interpretaron boleros maravillosos Cuando no estás junto a mí No hay bella melodía Que no suena azul Y yo no quiero escucharla Si no la escuchas tú Cuánta envidia se va a despertar Cuántos ojos nos van a mirar La alegría de todas mis horas Prefiero pasarlas en la intimidad Olvidaba decir que te amo Con todas las fuerzas Que el alma me da Quien no ha amado Que no diga nunca Nunca Que vivió Jamás Todo lo quieras tú Ya no soy nada en ti Y te voy a dejar Y te voy a dejar Al fin Tú eres feliz Y lo vas a notar Soy dolor Soy dolor Que nunca te ha dolido Soy amor Que a fuerza Se ha metido Soy Una simple comparsa Y por eso me voy a dejar Y por eso me voy a dejar Sufriré tu altivez Aunque puedas vivir Con el mundo a tus pies Si mi más grande amor Si mi más grande amor Que a pequeño lo ve Me haces menos Y ese es mi coraje en ti Y si no te gusta lo que traes, adiós, que de algún modo seguiré mi viaje. El bolero es una práctica cultural que se transmite de generación en generación. Patrimonio vivo en el corazón de Hispanoamérica. Síguenos en redes sociales para enterarte de actividades y eventos relacionados con el bolero. ¡Que viva el bolero! ¡Que viva el arcoíris y su belleza! ¡O la flor, su perfume y su color! ¡No sería tan inmensa mi tristeza como aquello de que darte sin tu amor! ¡Me importas tú, 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 tú. ¡No sería tan inmensa mi tristeza como aquello de que te gusta lo que traes, tú, 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 tú. ¡Gracias!